Bueno, nos vamos para el Valle del Cauca con lo que pasó en la noche mientras la mayoría de sus habitantes descansaban. Yanyo Díaz con su reporte. Yanyo. Buenos días. En el centro de Cali, un taxista fue víctima de un intento de robo. Señala que dos hombres en una motocicleta se le acercaron cuando él le paró a una mujer. Al parecer, él se opuso al robo y la mujer le lanzó una sustancia química en sus ojos. Dicen los taxistas que se acerca diciembre y empiezan a aparecer las modalidades de robo. Desesperado, con el ardor en los ojos, el taxista relató que cuando paró para recoger a una mujer, dos hombres de motocicleta lo abordaron e intentaron robarle. Dijo que intentó huir, pero la pasajera le roció una sustancia en la cara. El muchacho me sacó una pistola para robarme, yo no me voy a robar. Y la muchacha me echó un ácido, se tira del vehículo, ya. Ya ahí no supe más. Por suerte encontró en la misma cuadra un grupo de paramédicos a quienes les pidió ayuda. Yo vi a la ambulancia y les toqué la puerta porque no veía. El carro yo creo que va atravesado, no sé. Ahí el señor que me colaboró. ¿Te alcanzaron a robar? No, se fueron, no me dejé robar. El químico era tan fuerte que la paramédica que le brindó los primeros auxilios también resultó afectada. Le estaba echando agua yo para poder que se despejara un poquito. Cuando él me dice que ya ahí me hace esto, me toca, ya lo que hago es sobarme y empezó a picarme la vista. Los taxistas le piden a sus colegas tener mucha precaución ya que esta puede ser una nueva modalidad de robo. Le rocian un químico en la cara, le penetran los ojos, es un químico al parecer derivado del gas pimienta. Se estabiliza al paciente, se le colabora, se le lava. Es la primera vez que nos pasa este año con gas lacrimógeno. Un grupo de policía judicial llegó hasta el sitio para iniciar las investigaciones y buscar a los agresores.